...con Flor y con Marcelito Polino, contando de lo feliz que está de volver, cómo pasó el COVID, ya se sabe su internación y demás. En el cabeza a cabeza, prácticamente 5 a 5 fue la cosa entre Flor de equipo y lo de Mariana. Mariana Fabiani tuvo a Pablo Echari, a Karina Zampini, a Facundo Manes. Para mí fue almorzando con Mariana, pero bueno, vamos a ver un poquito, a ver cómo entraba Mariana Fabiani hoy a su programa 11 y media por el 13. ¡Hola, vamos a ver! ¡Que nos pasen, por favor! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a casa! ¡Ay, por fin nos estamos reencontrando! ¡Qué emoción! Siempre es una emoción estrenar. ¡Qué lindo que está el estudio lleno de gente! Ojalá que estén todos ahí del otro lado también. Es una alegría estar acá. Hemos preparado este programa con muchísimo amor. Tenemos muchas ganas de compartirlo. Por acá van a pasar todos. Tenemos invitados de lujo en el día de hoy. Va a estar Pablo Echari, Karina Zampini y está Facundo Manes también en un ratito. No quiero continuar el programa, un segundito nada más me quiero tomar porque bueno, la vida misma. Bueno, obviamente Mariana también recordó a Mauro Viali en su inicio. Ahí estaba Martina Sotopose, muy morocha, casi reconocible, y Federico Seber. Y sobre todo la figura del programa, Christophe Kriwonis. Y esto de, la verdad que es almorzando con Mariana, porque se sientan todos a una mesa, como en PH, como en Mertalegrán, como en Juana, a almorzar. En este caso el plato que hizo Christophe, una alegría que vuelva a la tele, Christophe. ¿Qué me pareció? Hay que esperar. Es un primer programa. Los invitados fueron interesantes. El informe de Pablo Echari, me parece que los informes ya no van menos a la mañana. Aparte con cosas de archivo que yo aún no conoce de memoria a Pablo. Me parece que hay que dar una vuelta de tuerca, pero la gente lo miró con mucho interés. Y como les digo, competencia cabeza a cabeza, era 4-6, 4-3, 4-4, 4-2, 5-1, 5-3. Y prácticamente cabeza a cabeza, Mariana y Flor, hay rating para las dos, y eso es bueno, en estas mañanas, mediodías de la televisión. Angelito, también lo felicitamos porque le fue muy bien. Quedó primero en su horario, luchando contra Moisés. Al final le ganó un poco a Moisés, porque claro, ya era la expectativa del programa de Flor. Pero muy bien, Angel, también a la mañana, hoy estuvo con Marcela Tiner y con todo el tema de Mauro Viale, con mucha info, como siempre, Angel y su gente, su equipo. Y por el lado de Santiago del Moro, no quiero olvidarme de felicitarlo, Leo Guille, porque no solamente es el primero en la tele con Masterchef, sino que es el primero en las radios. Impresionante, un share de más de 30 puntos en la 100 para Santiago del Moro, con lo cual lidera radio y televisión. Es el conductor de este momento, hay muchos buenísimos, como Guido, también le va bárbaro en la radio y en la tele, y otros, pero realmente impresionante Santiago del Moro. Así que le mando un beso especial por ser tan buen tipo, que lo amo, igual que a Guido. La verdad, muy buena gente los dos, desde el 13 y desde Telefe. Y los dos compartiendo radio, además, en ese sentido. Pero, ¿cómo viste hoy los estrenos? ¿Qué viste? ¿Qué nos podés decir, Leo? Bueno, en primer lugar, vos sabés que yo noté una Mariana suelta, porque en el sentido era el formato por ahí que evidentemente ella quería, que le prometieron, más allá que tuvo que en algún que otro momento tocar cierta actualidad, no ponía más que era como quería, ¿no? Relajado, tranquilo. A mí me sorprendió, igual que a vos, esa especie de lunch, de almuerzo, póngale el nombre que quiera, no sé qué nombre le van a inventar a futuro, pero la realidad es que a ella se la notó muy suelta, y es fundamental que un conductor esté así, teniendo en cuenta que del otro lado, la maquinita está aceitadísima. En lo particular, Laura, me imaginaba una apretada, pero no tanto. Yo pensé que iba a estar más arriba Flor Peña, en una opinión personal, no le tenía tantas fichas a María Feñez, sin embargo, anduvieron muy bien, el número fue muy rescatable, igual que Ángel, al cual también pensé que por ahí iba a estar un poco más bajo, pero estuvo muy alto, muy competitivos ambos, pero te repito, a ella quería este formato, y se le nota, se la vio muy bien Solia, moviéndose con estructura, digo, me parece que ella era lo que estaba buscando, vamos a ver, esperemos que la actualidad y la coyuntura no se lo deformen después. Bueno, tiene, como vos contaste, a Germán Mónaco, él estaba cubriendo el velatorio, claro, el velatorio de Mauro, tiene el toque de actualidad si le es necesario, pero bueno, hoy compitieron desde lo artístico, pero como vos decís, la realidad marcará, los dos programas tienen elementos como para la competencia. Y ahora vamos con vos, Guille, porque el sábado, también hablando de competencias, Andy Juana, Juan Andy, Andy le sacó un punto a Juana, hizo uno a ocho.